Dice el carbonato de magnesio reacciona con ácido clorhírico para dar cloruro de magnesio no os digo nada de la formulación dióxido de carbón y agua primero ajusta venga listo, el que lo hace por la cuenta la vieja no tu problema lo que no te gusta es un problema tuyo un 2 en el ácido clorhírico ¿cómo? un 2 en el ácido clorhírico está, ¿eh? venga, dice el volumen de ácido clorhírico 32% en peso y no me dice en miligramos grabo en mililitro de densidad que se necesitan las variaciones 30,4 gramos de carbonato de magnesio ¿lo hago todo seguido o qué? todas las mismas todas las mismas ahí, 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 tinga, ahí venga, primero un bol de carbonato de magnesio son, a ver magnesio magnesio 24% no, vamos a ir si empezamos insultando vamos mal yo no voy disfrazado yo no voy disfrazado no es un personaje es un héroe tampoco o sea, tú le dirías a un cura que va disfrazado le dirías a un torero que va disfrazado no, ¿verdad? es otra jefa cuando se torea del vientre claro le dirías a uno de Semana Santa que va disfrazado que no le dirías oye, tú te vas disfrazado no, porque se liaba ¿qué pasa? ¿qué pasa? no, vergüenza ¿qué pasa? o sea, que ser distinto ahora le tiene que dar vergüenza o sea, que si ves un negro entre blanco no te da vergüenza de negro es friquismo es friquismo estamos somos un poco racistas somos un poco racistas con los friquis aquí no lo hacen de una vez este lo hace dar más paso que que no vea yo lo hago de una vez de esto necesito dos moles o sea, un mol de esto relaciona con dos moles de esto un mol de estos son 36,5 gramos ¿qué me queda ya? me queda que es 32% en peso y 1,16 gramos en mililitro 32% en peso quiere decir que hay 32 gramos de HCL en 100 gramos de disolución ya os digo si lo queréis paso a paso y luego el volumen digo la densidad que es es que un gramo hay 1,16 gramos no en un mililitro en un mililitro y de ahí me salen mililitros eeeh dando tres pasos ahí donde va que la va mira brum brum ahí del tiro todavía hay gente que no se enterara yo le digo a los de segundo de eso pues cuando lo tengo que hacer con 5 pasos tú estás solao eso es imposible 71,17 me dan el rendimiento si se obtiene atención 7,6 litros de esto medida 27 grados centígrados y una atmósfera ¿cómo? sacó los moles pero estos son los moles teóricos no los reales son los reales entonces esto es los reales número de moles reales lo que me diría Felipe ¿vale? son 0,3089 y ahora tendría que calcular los moles de eso a partir de esto ¿si o no? empiezo desde el principio tengo 30,4 gramos de carbonato de magnesio por un mol de carbonato de magnesio son 84 gramos ¿qué más? un mol de CO2 un mol un mol con un mol de CO2 y ya está lo que quiero son moles de CO2 me paro 0,36 0,36 entonces rendimiento sería 0,30 el real partido teórico no teórico siempre da más o sea el real siempre da menos el teórico siempre es más y quien lo ponga un porcentaje le pego dos tortas ¿esto qué es el porcentaje? eso sí eso es para economistas gente que no sabe de números los porcentajes hombre pero si te lo piden si te lo piden